Me llamó estos días y me dijo, oye, ya no somos compañeros de equipo, hay que representar a nuestro país. Es un muy buen líder, tanto en el equipo de los Astros, como se lo va a hacer en la selección de Puerto Rico. El lotero que hace su trabajo, que mejora su equipo y Puerto Rico también es una selección muy buena y todos lo saben. Al tuve por aquí. Primero, gracias por este momento. Quería preguntarte, tú has estado en los dos Clásicos Mundiales y quiero saber qué ves de diferentes en esta selección de Venezuela a la pasada. ¿Qué hace en especial esta selección? No, peloteros diferentes, creo que dos generaciones diferentes también. Vuelvo y te nombró a Ronald Acuña, a Andrés Jiménez, que es uno de los mejores peloteros en Grandes Ligas y con tan corta edad. No te puedo decir, fue hace seis años el último Clásico, pero en el de hoy, la Química, una buena relación. En el primer día que estamos juntos, puedes ver cómo todos quieren ganar, cómo todos quieren salir al terreno. No hay mucho juego. Hablamos más del equipo y de la victoria, te repito, que de otras cosas. Y esa para mí puede ser la clave. ¿Y qué tan importante para ti conectaste dos cuadrangulares en los Juegos de Preparación? ¿Qué tan importante para ti llegar a este Clásico Mundial con ese ritmo y tan caliente como el Mader? Ah, muy importante. Espero seguirlo mañana y a lo largo del torneo. Quiero ayudar al equipo. Nos tocó un grupo bastante difícil, pero como te dije, sabemos lo que tenemos en el Clubhouse. Tenemos también a Miguel, que es un gran líder, que creo que nos está poniendo a todos por el carril y así creo que las cosas van a ser, no más fáciles, pero las podemos hacer mejor. Gracias. Vamos a tomar un nuevo día para Omar. José, Luis García y tú conocen al manager Omar López como su coach de primera base. ¿Esa relación, cómo la ves, cómo ha influido en ustedes y llevar lo que es el trabajo de Omar al resto de los compañeros? Creo que hablando de Luis va a ser un pincher que puede marcar la diferencia en este torneo. Sabemos lo que puede hacer. Es gran parte del equipo de los Astros y va a ser gran parte de esta selección. Y Omar, creo que no hay nadie mejor que él en este momento para hacer ese trabajo. Es una persona que pone todo lo que tiene un profesional y obviamente quiere ganar. Y nos gustaría hacerlo tanto por él como por el país. Gracias.